De nueva cuenta, Yuri produce un espectáculo que la colocará entre los mejores del mundo. Estamos haciendo euforia en toda la República Mexicana. El año que viene a lo mejor estaremos en Estados Unidos, pero ahorita es mi República Mexicana. Y voy a hacer varias colaboraciones, estoy grabando varias colaboraciones con varios artistas de la música regional mexicano. Y otras cosas... ¡Ay, sorpresa! La cantante se distingue por ser perfeccionista. Mi marido se lo encuentra en el gimnasio y le dice, ¿por qué estás aquí? Cuéntame. Pues le dije para ponerme en forma, la verdad, para que no me corra la señora. Para que no me corra. Porque sinceramente, si yo subo un gramo más... Se le nota. Los traigo filo, filo a todos. La estrella mexicana nos escapa de los males actuales. Yo tenía muchos ataques de ansiedad y con ansiedad no puedes hacer nada. Pero yo peleaba con eso, porque mis ensayos eran ya muy noche para lo euforia. Y yo me peleaba con la disautonomía, me peleaba con las ansiedades y trataba de no tomar la famosa pastillita para relajarte. Y trataba, porque sí, me fue muy difícil. La intérprete de Poligamia dice que es difícil combinar religión y carrera artística. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. ¡Ah, hijo! ¿Sí la sigues cantando? Sí, a veces. Sí, esa es clásica. Y a veces sí la gente me mienta a la mamá cuando no la canto. Porque la gente dice, a ver, ¿y yo qué culpa tengo de que seas cristiana? Y yo, hijo del maíz podrido. No es tan fácil seguir a Cristo. Yo ya viví este rollo de que, amiga mía, sé que estoy quitándote porque yo fui tremendita, fui tremendita. Entonces yo les digo, ¿saben qué? O sea, yo sé que no hay mucho hombre tampoco. Muchos están yendo para el monte. Los muy guapos están yendo para el monte. Pero ¿sabes qué les digo yo? ¡Ah, hijo! Les digo, ¿saben qué? Aguas. Cuando andan con un hombre casado, acaban mal. Se los digo yo, porque a mí una amiga me dijo. Yuri sorprenderá por colaboración con Tatiana. Ya estamos, nada más vamos a hacer video. ¡Ah, qué bonita! ¿Cuándo sale esa canción? Esa canción la escribió, creo que ella, es una canción que habla de las amigas. Tiene muy buen ritmo, está como muy reggaetonera. Y estamos abriendo el tiempo para hacer un video. Porque Tatiana, pues también es como nuestra niña de todo, la de todo, sigue siendo niña para nosotros. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres.